Con esta panorámica del cerro de las tres cruces del municipio de Yumbo, pues, estamos abriendo esta transmisión desde el barrio Bellavista, donde podemos observar, pues, toda la gente que participa activamente de la Semana Santa. Hasta ahí estamos viendo el paso de la Dolorosa, estamos viendo, pues, como la gente del municipio de Yumbo se sigue sumando y siguen llegando a esta gran transmisión. Bueno, retornamos, pues, con esta transmisión desde el barrio Bellavista con otra de las cofradías que hace parte de la celebración de la Semana Santa, Semana Mayor, que se vive desde el municipio de Yumbo y hoy el Santo Viacuzis desde el barrio Bellavista. Bueno, aquí estamos observando la Cofradía Nazareno, que es otra de las cofradías que hace parte de la Semana Santa, Semana Mayor, desde el municipio de Yumbo y hoy estamos desde el barrio Bellavista. El barrio Bellavista está ubicado en la Comuna 4, en el sector de la calle Sexta, a norte con calle Octava, Novena. Aquí estamos, pues, observando todas las personas que se siguen sumando y también viene la Cofradía de la primer caída de Jesucristo. Observamos, pues, cómo la gente se sigue sumando a esta gran transmisión que estamos llevando a través del parche de televisión, agradeciendo a nuestros patrocinadores, a puestos unidos de Yumbo, apostando a la salud de los yumboños, a la salud de la región y también estamos, pues, a nombre de la cooperativa de transporte ciudadano que llega a todos los sectores del municipio de Yumbo, zona rural y zona urbana. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Sigue creciendo la Semana Santa, la Semana Mayor y sigue sumándose más y más gente en esta procesión de Semana Santa. Bendita eres entre nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Cuarta estación, Jesús encuentra a María, su madre. Y adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu Santa Cruz que viviste al mundo. Se presentaron donde él estaba, su madre y sus parientes, pero no podían llegar a él a causa de la gente. Le anunciaron, tu madre y tus parientes están allá afuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que oíen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra de Dios.